El Señor resucitó, aleluya, y vive entre nosotros, aleluya. El Señor resucitó, aleluya, y vive entre nosotros, aleluya. Como nueva aurora que nace en primavera, como nueva aurora el Señor resucitó, aleluya, y vive entre nosotros, aleluya. En nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, el Dios de la vida que ha resucitado a Jesucristo rompiendo las ataduras de la muerte. Este con todos ustedes. Con tu Espíritu. Antes de celebrar estos sagrados misterios, reconozcamos humildemente ante el Señor que somos pecadores. Yo confieso ante Dios Todopoderoso y ante ustedes, hermanos, que he pecado mucho de pensamiento, palabra, obra y omisión. Por mi culpa, por mi culpa, por mi gran culpa. Por eso ruego a Santa María, siempre virgen, a los ángeles, a los santos, y a ustedes, hermanos, que intercedan por mí ante Dios, nuestro Señor. Señor, Dios Todopoderoso, tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Amén. Señor, ten piedad de nosotros, Cristo, ten piedad de nosotros. Señor, ten piedad de nosotros. Señor, ten piedad de nosotros. Señor, ten piedad de nosotros. Oremos. O Dios, que por tu gracia nos has hecho pasar de pecadores a justos y de infelices a dichosos, Dios, hazte presente con tus obras y dones para que no nos falte la fuerza de la perseverancia a quienes hemos sido justificados por la fe. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que contigo vive y reina en la unidad del Espíritu Santo y es Dios por los siglos de los siglos. Amén. Lectura del libro de los hechos de los apóstoles. En aquellos días, después de una fuerte discusión, se levantó Pedro y dijo a los apóstoles y a los prevísteros. Hermanos, desde los primeros días, como sabéis, Dios me escogió entre vosotros para que los gentiles oyeran de mi boca el mensaje del Evangelio y creyeran. Y Dios, que penetra los corazones, mostró su aprobación, dándole al Espíritu Santo igual que a nosotros. No hizo distinción entre ellos y nosotros, pues ha purificado sus corazones con la fe. ¿Por qué provocáis a Dios ahora, imponiendo a esos discípulos una carga que ni nosotros ni nuestros padres hemos podido soportar? No, creemos que lo mismo ellos que nosotros nos salvamos por la gracia del Señor Jesús. Toda la asamblea hizo silencio para escuchar a Bernabé y Pablo, que les contaron los signos y prodigios que Dios había hecho por medio de ellos entre los gentiles. Cuando terminaron, Santiago resumió la discusión diciendo, Escuchadme, hermanos, Simón ha contado la primera intervención de Dios para escogerse un pueblo entre los gentiles. Esto responde a lo que dijeron los profetas. Después volveré para levantar de nuevo la choza caída de David. Levantaré sus ruinas y la pondré en pie, para que los demás hombres busquen al Señor. Y todos los gentiles que llevarán mi nombre, lo dice el Señor, que lo anunció desde antiguo. Por eso, a mi parecer, no hay que molestar a los gentiles que se convierten a Dios. Basta escribirles que no se contaminen con la idolatría ni con la fornicación y que no coman sangre ni animales estrangulados. Porque durante muchas generaciones, en la sinagoga de cada ciudad, han leído a Moisés todos los sábados y lo han explicado. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Puntad las maravillas del Señor a todas las naciones. Puntad las maravillas del Señor a todas las naciones. Cantad al Señor un cántico nuevo. Cantad al Señor toda la tierra. Cantad al Señor bendecid su nombre. Puntad las maravillas del Señor a todas las naciones. Proclamad día tras día su victoria. Contad a los pueblos su gloria. Sus maravillas a todas las naciones. Puntad las maravillas del Señor a todas las naciones. Decid a los pueblos, el Señor es el Rey. Él afianzó el orbe y no se moverá. Él gobierna los pueblos rectamente. Puntad las maravillas del Señor a todas las naciones. Cuantad las maravillas del Señor a todas las naciones. Aleluya, aleluya, aleluya. Mis ovejas escuchan mi voz, dice el Señor. Yo las conozco y ellas me siguen. Aleluya, 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 aleluya. El Señor esté con ustedes. Lectura del Santo Evangelio según San Juan. Gloria a ti, Señor. En aquel tiempo dijo Jesús a sus discípulos. Como el Padre me ha amado, así les he amado yo. Permanezcan en mi amor. Si guardan mis mandamientos, permanecerán en mi amor. Lo mismo que yo he guardado los mandamientos de mi Padre y permanezco en su amor. Les he hablado de esto para que mi alegría estén ustedes y su alegría llegue a plenitud. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. En el libro de los hechos de los apóstoles, en este tiempo pascual, leemos un momento crucial. Esta reunión de apóstoles y discípulos, seguidores del Señor, que tienen que discernir juntos el camino que va a recorrer el conjunto de los creyentes. O sea, la iglesia. Lo que es la iglesia de Cristo. Aquellos que creen en Jesucristo ante una realidad para ellos nueva. Y esta realidad nueva es el hecho de que el Evangelio lo hayan aceptado personas que llegan del paganismo. Es decir, se predicó el Evangelio en distintas ciudades. Se predicaba en las sinagogas, ya que Jesucristo era un judío y es el Mesías prometido al pueblo de Israel. Así que se fue a buscar esas ovejas del pueblo de Israel. Allí se predica que Jesús es el Mesías, pero a su vez, este Evangelio que va a ser predicado a todas las naciones comienza a llegar también a oídos de aquellos que no eran del pueblo judío y comienzan a darse conversiones desde el paganismo. En algunos momentos hasta dificultosa. Escuchamos hace unos días atrás el momento en que incluso a Pablo, por un milagro que se realizó, se realiza el Señor Jesús a través de Pablo, pues hay un momento de confusión en aquel pueblo y entonces piensan que son emisarios o presencia de los dioses griegos y vienen incluso a ofrecerles sacrificios. Eso es lo que ellos tienen que entonces subsanar y aclarar para poder predicar el Evangelio. Pero de hecho esto denota, cuando vemos estos textos de cómo el Evangelio empieza a entrar en estos pueblos, como dije, paganos, no judíos, empiezan a darse estas conversiones y comienzan a darse entonces preguntas con respecto a estos que se convierten. ¿Conocen? ¿Conocen entonces el mensaje de Jesús? ¿Conocen un estilo de vida acorde a seguir a Jesús? ¿Les reconocen como Mesías y Señor? Y la pregunta, una de las preguntas básicas es, ¿eso significa que se están convirtiendo al judaísmo? ¿Eso significa que tienen que seguir los ritos propios de iniciación y cumplir la ley, como la cumple un judío o estamos hablando ahora de otra cosa? Así que fue uno de estos primeros planteamientos y luego también el ver qué significaba esa acción. Es una acción de Dios lo que está sucediendo. Dios está llamando también a los pueblos paganos. Esto está pasando. Y de ahí entonces todo el dilema, ¿verdad? Todo este diálogo en lo que la Iglesia reconoce y conoce como el primer concilio de Jerusalén. Escuchamos entonces por una parte el planteamiento del problema y por otra parte los argumentos y entre ellos Pedro que habla y da testimonio de aquellos primeros momentos en los que el Evangelio fue transmitido a los paganos. Y él habla de las experiencias que él tuvo y de la visión que él tuvo. A su vez entonces Pablo y Bernabé, que han estado ahora predicando también en todos estos pueblos, vienen y dan testimonio acerca de las acciones de Dios. Y en esto pues tengo que reconocer aquello que Jesús nos dice en el Evangelio, de que el árbol se conoce por sus frutos y que por lo tanto aquello que iba ocurriendo en estos pueblos paganos, que se convertían al paganismo, empiezan a reconocerse por los frutos que se dan. Hablaban entonces Pablo y Bernabé de las maravillas que Dios realizó en cada uno de estos lugares. Y de ahí entonces comienzan a tomar una decisión con respecto a qué había que hacer. Y vemos que al final se les dice, ¿por qué vamos a imponerles a estas personas cargas que nosotros y nuestros padres podían tolerar? Así que esto es lo que hay que decirles. Y luego ya escucharemos el texto, en esto me adelanto un poco, ¿verdad? De que van a llegar estas comunidades con un texto que va a decir, el Espíritu Santo y nosotros hemos decidido. Que es una de las frases que más me gusta de todo el libro de los Hechos de los Apóstoles es esa. El Espíritu Santo y nosotros hemos decidido. Me encanta. Me encanta en todas las cosas por la conciencia de que cuando discernimos juntos, al final del discernimiento, los criterios diversos pueden seguir existiendo, pero entendemos que hay una acción del Espíritu Santo y mantenemos la unidad. Y esto a través de la historia es algo que los cristianos tenemos que vivir, reflexionar y seguir meditando al respecto porque nosotros nos aferramos a nuestros puntos y cuando el Espíritu Santo y nosotros habla, a veces no le queremos hacer caso. De hecho, vamos a hacer referencia a esto cuando veamos el Evangelio. Pero ahí lo tienes en la Iglesia Primitiva, reconociendo ahora que como comunidad de creyentes algo está sucediendo. Sigue siendo el Dios de Abraham, el Dios de Isaac, el Dios de Jacob. Seguimos reconociendo el Dios que se reveló a nuestros padres de Israel y el Dios que se reveló a través de la historia del pueblo de Israel. Y seguimos reconociendo que el pueblo de Israel es el pueblo elegido por Dios para él darse a conocer. Sin embargo, ahora se habla de este pueblo, de Dios que reconstruye la casa de Israel en un nuevo pueblo, pero un pueblo al que está llamado toda la tierra a participar del amor y de la gracia de Dios. Porque se reconoce el don de Jesucristo y el don de Jesucristo que se da y que se da a las naciones. Y la Iglesia sigue teniendo la misma misión de regalar el don de Jesús a todas las naciones. Seguimos teniendo el mismo espíritu de misión y la misma misión de hace dos mil años atrás. Ir al mundo entero y predicar el Evangelio. Durante el momento actual en el que estamos dentro del tiempo pascual, estamos leyendo capítulo 14, capítulo 15 del Evangelio de San Juan, estamos en lo que en algunos lugares conocen como el discurso sacerdotal de Jesús. El momento en que Jesús habla y tenemos que decir que en el Evangelio de San Juan es el discurso más amplio que se tiene dentro del contexto de la última cena. Los demás evangelios, la última cena se narra como que cortita dentro de lo que es la narración de la pasión, muerte y resurrección del Señor. En el Evangelio de San Juan, pues son un par de capítulos de Jesús hablándole a sus apóstoles en la última cena. Por eso ese es el nombre que se le da en algunos lugares, el sermón sacerdotal. Son las instrucciones de Jesús a sus apóstoles y que van a quedar para la misión que ellos van a cumplir luego. El mismo Evangelio de San Juan, si nos circunscribimos solo al Evangelio de San Juan, luego vamos a ver muy pocas apariciones de Jesús en el Evangelio de San Juan después de su resurrección. Por lo tanto, con la pasión y muerte de Jesús y este discurso que aquí acaba, terminan las enseñanzas de Jesús. Después son los momentos en los que Jesús se aparecerá. Les dará el espíritu, les dirá vayan al mundo entero, bauticen o nos habla también el Evangelio de San Juan del encuentro de Jesús en la última pesca milagrosa y Pedro y algunos de los apóstoles y el diálogo entre Pedro y Jesús de Pedro me amas. Ya sabemos cuál es el texto, ¿verdad? Pero fuera de eso, el Evangelio de San Juan no tiene otra aparición de Jesús resucitado. Así que, ¿qué es lo que tenemos? Que si queremos ver el final de las enseñanzas de Jesús para este evangelista, pues esos son los capítulos que tenemos que leer. Así que imagínese usted, si usted estuviera en su lecho de muerte, teniendo conciencia plena, ¿verdad? No está, puede hablar, se puede comunicar, pero usted sabe que le quedan dos horas y cuando usted usted tiene a sus hijos y tiene dos horas para hablarles, ¿qué les diría? Haga usted un día ese ejercicio y piense, ¿qué yo le diría a mis hijos? ¿Qué yo quisiera transmitir en lo que van a ser mis últimas, mis últimos consejos, palabras? Yo quiero hablarle a mis hijos por las últimas dos horas de vida que tengo y que yo voy a incluir en esas palabras, ¿verdad? ¿Y qué voy a decir? Es el testamento, ahora vamos a utilizar el término, el testamento vital, el testamento de vida. Yo quiero que ustedes se vayan con este recuerdo y les das una serie de consejos, les transmitirás sentimientos. Podemos pensar en la última cena y en este discurso que aparece aquí en el Evangelio de San Juan, podemos pensarlo como algo así. Vuelvo y digo, es nuestra imaginación. Nuestra imaginación cabe cualquier cosa. Y cuando tratamos de visualizar lo que allí ocurría, pues eso es lo que más o menos nos presenta. Y por una parte Jesús habla de la esperanza, de la esperanza en la resurrección. Habla de la vida que viene de él. Habla de que nos mantengamos unidos a él. Y el texto anterior al que acabamos de escuchar es precisamente el de David, los Sarmientos, que escuchamos el domingo pasado. O sea, le estamos dando cierta continuidad a ese texto. Y habla de una unidad de vida con Jesús y de los frutos que tenemos que dar y cómo tenemos que mantenernos unidos a él y que nos mantenemos unidos a él si cumplimos la voluntad del Padre. Y entonces ahora continúa con ese tema de la unidad, pero hablándonos acerca del amor del Padre. Cómo el Padre me amó, así les he amado yo, permanezcan en mi amor. Entonces es el mismo tema de David y los Sarmientos, pero no en parábola, sino claramente explicándonos que aquí hay una unidad en el amor. El amor del Padre que da vida en Jesucristo y que nosotros estamos llamados a permanecer en el amor del Padre. Permanecer en el amor del Padre. Siempre es complejo entrar en uno de los temas más complicados y más antiguos dentro de toda la historia de la relación de las personas con Dios y es la grandeza y la magnitud del amor misericordioso del Padre y la libertad nuestra de responder al amor misericordioso del Padre. Porque esto es un tema complejo. Porque si yo pongo el foco, mi centro, si me fijo en la grandeza del amor misericordioso del Padre, podría parecer que lo que nosotros hacemos como que no tiene mucha importancia porque Él me quiere tanto y tanto y tanto que no importa lo que yo haga, ahí me tiene con Él. Esa es una visión. Y, de hecho, hay textos del Evangelio que nos hablan de un amor que a veces tú te quedas, pero, diache, pero, ¿de verdad que es tanto el amor? Que no importa lo que yo haga, el Padre me va a traer hacia Él. Si no, vuelva a releer los textos de San Lucas que nos hablan de la misericordia del Padre, particularmente la parábola del Padre de la misericordia y del Hijo Pródigo. Y una parábola donde hay dos hijos sinvergüenzas, no uno, ¿sabe? Es que hay uno del que se nos habla menos, pero los dos son unos sinvergüenzas, los dos hijos. Uno parece que está haciendo las cosas, pero tampoco, los dos. Y es el Padre en su amor diciéndole a los dos, yo quiero que ustedes los dos estén en la fiesta de mi amor, a los dos. Y los dos son unos sinvergüenzas. Así que ahí da la impresión y uno dice, yo puedo ser un sinvergüenzas y me invitan a la fiesta. ¡Eh, qué chévere! Y entonces nos sentimos así. Por otra parte, nos podemos ir entonces al otro ámbito. Hoy se nos dice, permanezcan en mi amor. Y nosotros podemos hablar entonces de nuestra libertad para permanecer, de que Jesús nos está diciendo que hay que cumplir los mandamientos del Padre para permanecer. Y entonces podemos hacer el énfasis en lo que hacemos nosotros. Y entonces nos podemos ir al otro extremo. Y el otro extremo entonces, a veces puede parecer hasta imposible llegar a la salvación. ¿Por qué? Porque es tan importante que caemos y estamos entonces en ese ámbito donde, pero es que si haces esto, no estás cumpliendo la voluntad del Padre, porque esto está aquí. Y si no haces esto, y esto es también parte de la voluntad del Padre, y esto es también parte de la voluntad. Y empiezo a hacer la lista. Y cuando hago la lista, pues entonces básicamente, bueno, fíjense, y es así, básicamente es tan fuerte y tan difícil cumplir con la voluntad del Padre que todos los días le pedimos perdón. Y eso está dentro de la mentalidad nuestra del catolicismo. Usted le pregunta a cualquiera, las personas se van a confesar y te dicen, yo todos los días le pido perdón a Dios porque uno peca todos los días. ¿Será verdad eso? Yo estoy planteando una pregunta, ¿sabes? Oye, yo no estoy contestando ni dando, estoy agitándole a hormiguero. A lo mejor es verdad, a lo mejor no. Yo no sé qué es lo que vive cada persona en su vida interior. Yo no sé. A lo mejor alguien pasó un día completo sin pecar. Eso podría pasar. ¿Por qué no? ¿Por qué no nos podemos plantear eso? Simplemente lo planteo. Pero nosotros estamos habituados a pensar que efectivamente en todo momento algo va a pasar que peco. Y ahí ese debate de la libertad humana, lo que hacemos y lo que eso tiene que ver y la aceptación de la gracia de Dios. Y entonces ese debate, ese ha sido de toda la historia de la iglesia. Toda la historia de la iglesia. Grandes divisiones en la vida de la iglesia se han dado por eso. En un momento dado incluso la división del protestantismo, el catolicismo, Martín Lutero, uno de los puntos fundamentales era somos salvados solos por la gracia. Entonces las obras no son meritorias. Y ahí empieza otro tipo de discusión. ¿Qué quiero decir con esto? Punto primero. Yo no voy a resolver el problema. No se ha resuelto en 2000 años. ¿Usted cree que yo voy a decir algo aquí que va a resolver ese dilema? No. Así que empiezo por ahí. Un homilia no va a resolver el dilema. Pero sí, de lo que en cualquier lugar estamos de acuerdo es que efectivamente somos salvados por la misericordia de Dios y que efectivamente nosotros tenemos que permanecer en el amor. Así que hay algo que es propio de Dios, hay algo que es propio de nosotros y en la unidad de esas dos cosas es el camino de la redención humana. ¿Y por qué esas dos cosas se tienen que unir? Porque esto es una relación entre personas. Dios que es persona, nosotros que somos personas y nos relacionamos con Él. Y en toda relación hay dos voluntades. Puede ser que una sea más fuerte que la otra, pero siguen siendo dos voluntades. Y en esas dos voluntades interactúan. Y una relación de amor tiene que ser libre en las dos voluntades. Si no hay libertad, no hay amor. Eso es que es complicado, pero es así. Usted se puede haber casado. Tiene el anillo ya de matrimonio. Lleva 40 años de casado con ese individuo o con ese individuo o más. Y no importa el tiempo que usted lleve, cada día de ese matrimonio sigue siendo una decisión de libertad. El matrimonio no quita libertad. Ojo, no. A pesar de que uno cuando se va a casar le dice muchacho o muchacha. Porque ahora cada cual se dice tú estás seguro, tú estás segura. Mira, ahora vas a perder tu libertad cuando te cases. No, no la pierdes. Cada día es una decisión libre en la que tú optas por el amor hacia la persona. Porque el amor en su fundamento siempre es libre. Tú libremente estás con alguien cada día. Y cada día una persona, y ya lo sabemos en nuestros tiempos que la gente con tanta libertad entra y sale de relaciones por eso mismo. Porque el compromiso del amor requiere de nosotros una fuerza en la voluntad extraordinaria para tú mantenerte y decir no, no, es que yo quiero permanecer aquí. Y voy a permanecer aquí. Y voy a trabajar para esto. Esa es una decisión que parte de la libertad y de la voluntad con Dios y nuestra relación igual. Todo esto es por una palabra que Jesús nos dice en el Evangelio de hoy. Ya nos ha dicho el Padre me amó. Y como el Padre me amó así les he amado yo. Y Jesús le dice permanezcan en mi amor como yo permanezco en el amor del Padre. ¿Cómo yo permanezco en el amor del Padre? Porque he cumplido con su voluntad. Estoy haciendo lo que Él quiere. Y permanezco en su amor cumpliendo con su voluntad. Así que este Hijo encarnado de Dios en medio de su encarnación vive una experiencia particular de libertad. Y esto es parte del misterio de la encarnación. Como aquel que por una parte comparte la naturaleza divina y es Dios en su relación con el Padre ahora también tiene una experiencia de libertad que le permite le permitiría por lo menos teóricamente alejarse del Padre. Que su experiencia humana puede ser de tal magnitud en esa relación con el Padre que en algún momento dado en su experiencia puede decir y a nosotros nos cuesta mucho otra voz entender qué es lo que quiso decir que el Padre se ha alejado de Dios mío, Dios mío ¿por qué me has abandonado? Uno de esos momentos tan duros y terribles en la Sagrada Escritura de que Jesús esa experiencia de la cruz es tan oscura y tan en tinieblas que en ese momento ni siquiera llama a Dios Padre porque al final va a decir Padre en tus manos me encomiendo mi espíritu sé también que hay montones de explicaciones las buscamos incluso hasta las justificamos y hablamos del Salmo y todas estas cosas pero sigue siendo fuerte que uno vea en este momento Jesús que en un momento no le dice Padre ¿por qué me has abandonado? le dice Dios mío, Dios mío ¿por qué me has abandonado? Así que y vuelvo estamos en el misterio de la fe y como es un misterio yo no voy a explicar el misterio porque los misterios es parte del problema los reconocemos están ahí están revelados y los reconocemos y entonces en ese misterio de la libertad de Jesús que él dice y ahí yo acepto la voluntad del Padre y permanezco y permanecer es una acción nos puede parecer que es que simplemente estar quieto y ya no, no, no es que llegaste y me quedé y llegué para quedar permanezco en el amor vuelvo a la alianza matrimonial como ejemplo la alianza matrimonial es esa es llegué y me quedo permanezco en este amor y permanecer va a ser estoy de forma activa en ese amor y así entonces Jesús nos ha revelado que él permanece en el amor del Padre y ahora nos dice y ustedes permanezcan en mi amor igual que yo permanezco en el amor del Padre entonces nos pide que estemos ahí de una manera activa si vamos a estar de una manera activa en el amor de Dios pues tenemos que igual buscar entonces pues y qué alternativas hay como como yo estoy de forma activa y permanezco de manera activa en el amor de Jesús al reconocer que tienes que estar de una manera activa ya sabes que con una sola acción no se llega ahí a qué me refiero un día yo reconocí su amor y le dije wow qué cosa más grande señor lo acepto ese es el primer momento la primera acción reconozco tu amor y lo acepté dicho de otro modo te reconozco incluso te acepto y tú eres mi salvador y esa es la primera acción pero es permanecer no es solo llegar y con esa acción llegué y ahora cómo permanezco miremos por ejemplo Saqueo qué hizo Saqueo para permanecer Saqueo llegó se encontró con Jesús Saqueo Jesús le va a decir voy a ir a comer a tu casa y se mete allí Jesús y come con él y está con él y Saqueo está allí compartiendo con Jesús y Saqueo es transformado por el amor de Jesús que llegó a su casa y se quedó he dicho ya muchas veces aquí también en el canal lo he dicho porque de las de las cosas que me sorprende es que la gente chismeó habló mal de Jesús dijeron mire de cosas Saqueo estaba allí con él probablemente sus amistades algunos de los apóstoles están comiendo con Jesús y es un lugar en el que no hay ni un solo discurso de Jesús ni un solo sermón en casa de Saqueo ni uno solo porque nosotros nos creemos que Jesús estaba trabajando todo el tiempo nosotros pensamos que Jesús dondequiera que fue estuvo dando un sermón no Jesús llegó comió ya salió de predicar estuvo en el templo ahora quiere ir y quiere comer y le invitaron y es de noche y está hablando y Saqueo como tú estás y tu familia y aquel y el otro y el demás allá y oye señor y tal cosa y hablan a lo mejor en algún momento explicaría algo pero Jesús está allí y Saqueo está loco y sin ideas porque Jesús está allí y mientras los otros allá no están no han llegado Saqueo llegó y ahora quiere permanecer y para permanecer ¿qué es lo que dice? dice señor te voy a decir una cosa la mitad de mis bienes se los doy a los pobres y al que haya defraudado yo lo voy a devolver cuatro veces más las próximas acciones de Saqueo te muestran que permanece en el amor los apóstoles van a permanecer en el amor si cumplen con lo que el Padre les pide ellos van a recibir el don del Espíritu pero serán enviados a proclamar el Evangelio hasta los confines de la tierra ellos permanecerán en el amor en la medida en que reflexionan comparten la palabra pero también la hacen parte de ellos en la medida en que comparten en la Eucaristía en la medida en que construyen comunidades todas estas cosas hacen que uno permanezca en el amor ¿cómo tú permaneces en Jesús? pues ahora mismo estás compartiendo con nosotros la Eucaristía y has escuchado su palabra ahí tienes algo que te ayuda es una de las cosas una de las acciones que nos hace permanecer en él porque queremos seguir escuchando y le queremos seguir escuchando de su palabra usted puede decir pero es que las lecturas de la misa siempre son las mismas pues claro no van a ser nuevas nosotros no estamos aquí para decir cosas distintas a las que Jesús nos proclamó hace dos mil años atrás no tenemos historias nuevas mis cuentos los que ven la misa del canal se lo saben todos porque en todos estos años predicando en la misa del canal ya los he dicho los he repetido y los he dicho más de una vez usted se lo sabe toditos no se trata de decir cosas nuevas se trata de compartir la palabra de Jesús y cuando escuchamos la palabra de Jesús nos damos cuenta que nos vuelve a conmover ¿por qué? porque nuestra vida se iba cambiando si necesitamos de esta palabra de manera distinta en distintos momentos y la lectura que un día tal vez no fue tan importante para nosotros hoy es importante para nosotros y es importante para nosotros porque en mi situación de vida de hoy que si es cambiante yo quiero permanecer en él y volvemos a escuchar entonces a los apóstoles en discernimiento y volvemos a pensar en nuestra vida y los momentos en que tenemos que discernir no solamente de manera individual sino como grupo cuando comparto con otros a ver que el Espíritu nos dice a todos el sínodo de la iglesia sínodos que se están realizando en distintas diócesis hay momentos que nosotros vemos en nuestras comunidades parroquiales una reunión pequeña de un consejo es un momento donde ahí estamos discerniendo hacia donde ve el Espíritu hermanos y hermanas que se deciden que se reúnen para decidir cómo bregamos con papi cómo bregamos con mami cómo trabajamos con nuestro hermano en este problema que tiene ahí tiene la palabra de Dios y estamos permaneciendo en Jesús y estamos viviendo también en la caridad y en el amor que Jesús nos dice que cumplamos con lo que el Padre quiere que le reconozcamos a él que nos amemos unos a otros ahí está en los hechos de los apóstoles decían muy bien los apóstoles no impongamos cargas que otros no pudieron llevar y nosotros recordamos entonces cuál es lo que fundamentalmente nos pidió Jesús y la verdad es que no tenía que pedir nada más esa es carga suficiente aménse esa es carga suficiente porque el amor cuando tú lo buscas te va a exigir más que cualquier ley se pueden poner todas las normas pero el amor va a exigir más a usted la ley le pide que usted vaya a misa los domingos y fiestas de guardar eso es lo que le pide la ley ¿qué te pide el amor? uno se enamora en la adolescencia y uno solamente quiere ir un día a la semana a ver la persona de la que uno está enamorado uno llega al matrimonio usted cree un esposo o una esposa que le diga bueno vamos a casarnos pero nos vamos a juntar una vez en semana a una hora hacia donde nos lleva el amor el amor lleva a que dos personas puedan decirse el uno al otro vamos a estar juntos durante toda la vida a pesar de la incertidumbre de la vida esa es la libertad del amor y entonces cuando Jesús nos propone el amor como ley primera y principal y aunque podamos tener y son extraordinarias y que bueno que tenemos normas y leyes que nos indican el camino tenemos que reconocer cuál es el fundamental y que es una ley que invita al permanecer en la libertad en el lugar en el que tenemos que estar por lo tanto en el tiempo pascual reconozcamos que tenemos que seguir buscando a Jesús tenemos que querer permanecer en él como las ramas permanecen en la vida tenemos que reconocer que de él recibimos nuestra vida y que al recibir esa alegría perdón esa vida ahí nosotros podemos llegar a la plenitud de la alegría les he dicho esto terminaba el evangelio de hoy para que mi alegría estén ustedes y su alegría llegue a plenitud tremendo que Jesús le diga esto a unos hombres elegidos que más tarde iban a dar la vida por el señor Jesús así que aquí no es una promesa de que faltarán o de que no habrán sufrimientos en la vida problemas dificultades no es la promesa de que por la vida de Jesús y nuestra unión con él la alegría llega a plenitud aún cuando llega la persecución la dificultad incluso el dar la vida por el señor Jesús como le pasó a los apóstoles y en nuestro caso el dar la vida en nuestras en las cosas cotidianas en los trabajos de cada día en nuestros esfuerzos en nuestras relaciones con las personas con lo complicadas que son que sí lo son claro que lo son eso es lo interesante ¿verdad? no son monótonas nada nada más interesante que la vida que no te permite aburrirte por lo difícil que esto esa gente que está alrededor tuyo y por si te preguntas ¿por qué ellos son tan difíciles? la respuesta es simple porque el más difícil eres tú el más difícil soy yo siempre pensamos que los difíciles son los otros que difícil es bregar con este con este con este con este si tú piensas que con ellos es difícil bregar es que contigo es que es difícil bregar ahí es que uno de momento se da cuenta de que la palabra de Dios también nos señala a nosotros pero en medio de todo eso ¿sabe qué? la gracia nos está guiando y nos está impulsando para que en esas dificultades vivamos en el amor y lleguemos a la plenitud de la alegría sigamos viviendo esa alegría pascual con Cristo que en su amor en el amor en el amor de ese padre que él también nos ha transmitido permanece con nosotros en todas las circunstancias ciertamente y que al mismo tiempo nos hace reconocer que tenemos que activamente trabajar para permanecer a él pidámosle como don que nos dé la gracia de estar junto a él siempre de cumplir la voluntad del padre y de que nuestra alegría llegue a su plenitud amén confiando en el amor del padre bueno que nos ha revelado a su hijo resucitado le presentamos nuestras peticiones para que el evangelio de Jesucristo llegue hasta los confines de la tierra y atraiga a todos a la verdad el amor y el bien roguemos al señor rogamos óyenos para que el espíritu santo de Dios guíe fortalezca y consuele al papa a los obispos a los sacerdotes y a los evangelizadores del pueblo de Dios roguemos al señor rogamos óyelo para que en el seno de la iglesia no se haga distinción a causa de la cultura formación condición social o sexo de los fieles sino que la caridad impulse a todos a amarnos como hermanos roguemos al señor rogamos óyenos para que el amor mutuo sea el distintivo de los discípulos de Jesús muerto y resucitado roguemos al señor rogamos óyenos por la salud de sacerdotes diáconos religiosos religiosas y sonia meléndez nancy napoleoni juan meléndez inés rodríguez santa marcano lilian corón ortiz robert climber esposo sánchez familia carmona colón julie gonzález saida caballero y su mamá miriam rodríguez monín y edita rivera carmencita rodríguez carlos coto y fernandito batista roguemos al señor por el eterno descanso de sacerdotes diáconos religiosos religiosas y rosa nieves rodríguez auri navarro alejandro acosta arcadia honfrey carmen m ayala yurizan de meléndez lisette carrasquillo carmen torres tirado santiago ramos gonzález rosa rickhoff morasa carmen rosa morasa nereida porrata ortiz jose ángel penchi santiago saro porrata ortiz santiago porrata ortiz y ramón parga cuevas roguemos al señor rogamos por nuestros amigos y amigas de teleoro cuyas intenciones y peticiones han sido colocadas junto al sagrario roguemos al señor rogamos roguemos dios y padre buena coge las súplicas que te hemos presentado todo te lo pedimos por jesucristo nuestro señor amén amén que lindo es tener la paz de dios rogamos busca la paz busca la paz y olviden en el ojo busca la paz que viene de dios busca la paz que viene de dios busca la paz que viene de dios oren hermanos y hermanas para que este sacrificio mío y de ustedes sea agradable a dios padre todopoderoso el señor que nos hace partícipes de tu única y suprema divinidad por el admirable intercambio de este sacrificio por el admirable intercambio de este sacrificio y salvación glorificarte siempre señor pero más que nunca exaltarte en este tiempo glorioso en que cristo nuestra pascua ha sido inmolado porque demolida nuestra antigua miseria fue reconstruido cuanto estaba derrumbado y renovada en plenitud nuestra vida en cristo por eso con esta efusión del gozo pascual el mundo entero se desborda de alegría y también los coros celestiales los ángeles y los arcángeles cantan el himno de tu gloria diciendo sin cesar santo es, santo es, santo es, santo es, santo es, santo es el señor santo es, 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 santo es el señor Santo eres, Santo eres, Santo eres, Santo es el Señor Santo eres en verdad Señor, fuente de toda santidad Por eso te pedimos que santifiques estos dones con la efusión de tu espíritu De manera que se conviertan para nosotros en el cuerpo y la sangre de Jesucristo nuestro Señor El mismo cuando iba a ser entregado a su pasión, voluntariamente aceptada Tomó pan, dándote gracias, lo partió y lo dio a sus discípulos diciendo Tomen y coman todos de él, porque esto es mi cuerpo que será entregado por ustedes Señor mío y Dios mío, que alabamos el Señor de ustedes Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz Y dándote gracias de nuevo lo pasó a sus discípulos diciendo Tomen y beban todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre Sangre de la alianza nueva y eterna Que será derramada por ustedes y por muchos para el perdón de los pecados Hagan esto en conmemoración mía Señor, Dios mío y Dios mío Este es el sacramento de nuestra fe Anunciamos tu muerte, proclamamos tu resurrección Así pues Padre, al celebrar ahora el memorial de la muerte y resurrección de tu Hijo Te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación Y te damos gracias porque nos haces dignos de servirte en tu presencia Te pedimos humildemente que el Espíritu Santo congregue en la unidad A cuantos participamos del cuerpo y sangre de Cristo Acuérdate Señor de tu iglesia extendida por toda la tierra Y con el Papa Francisco, con nuestro arzobispo Roberto Octavio y su obispo auxiliar Tomás Y todos los pastores que cuidan de tu pueblo, llévala a su perfección por la caridad Acuérdate también de nuestros hermanos y hermanas que durmieron en la esperanza de la resurrección Y de todos los que han muerto en tu misericordia Admítelos a contemplar la luz de tu rostro Te misericordia de todos nosotros Y así con María la Virgen Madre de Dios San José su esposo Los apóstoles y cuantos vivieron en tu amistad a través de los tiempos Merezcamos por tu Hijo Jesucristo compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas Por Cristo con él y en él A ti Dios Padre Omnipotente en la unidad del Espíritu Santo Todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos Amén 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 Llenos de alegría por ser hijos e hijas de Dios Digamos confiadamente la oración que Jesús nos enseñó Padre nuestro que estás en el cielo Santificado sea tu nombre Venga a nosotros tu reino Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo Danos hoy nuestro pan de cada día Perdónan nuestras ofensas como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Líbranos de todos los males, Señor, y concedenos la paz en nuestros días para que, ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador, Jesucristo. Tu Dios es el reino, tu Dios es el poder y la gloria por siempre, Señor. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles la paz, les dejo mi paz, les doy. No tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu iglesia. Y conforme a tu palabra, concedele la paz y la unidad, tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. La paz del Señor esté siempre con ustedes. Y con tu espíritu. Dense fraternalmente el saludo de la paz. Amén. Ordeno de Dios, que quita el pecado del mundo. Ordeno de Dios, que quita el pecado del mundo. Ordeno de Dios, que quita el pecado del mundo. Ordeno de Dios, que quita el pecado del mundo. Este es el cordero de Dios, que quita el pecado del mundo. Dichoso a los invitados a la cena del Señor. Señor, no soy digna de que estés en mi casa, pero una palabra tuya pasará para sanarme. Ordeno de Dios, que quita el pecado del mundo. Ahem. 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 Cuerpo de Cristo. Cuerpo de Cristo. Amigo con todo mi corazón. Porque te amo me pesa haberte ofendido. Ven a mi alma. Haz morada en ella. Yo te abrazo, amor mío, y me doy todo a ti. No permitas que jamás me separe de ti. ¡Gracias! 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 Asiste Señor a tu pueblo y haz que pasemos del antiguo pecado a la vida nueva los que hemos sido alimentados con los sacramentos del cielo por Jesucristo nuestro Señor Amén el Señor esté con ustedes y con tu Espíritu la bendición de Dios Todopoderoso Padre, Hijo y Espíritu Santo descienda sobre ustedes y permanezca para siempre Amén Pueden ir en paz Demos gracias a Dios A tu nombre, gloria 10 blandos a tu nombre, gloria a tu nombre, gloria y señales sus historias su nombre, gloria a tu nombre gloria a tu nombre, gloria a tu nombre, gloria desde todo el Señor en TikTok a la sin resignación es el poder de siempre o integrity ¡Suscríbete al canal!